Productivo visorio tuvieron los Pumas del UNAM en el sur de Veracruz. Más de 150 fueron los jugadores de las categorías 2002, 2003, 2004 y 2005, los que acudieron a las instalaciones de la Unidad Deportiva Nanahuatzin de Minatitlán, en búsqueda de un lugar en las filas del conjunto universitario, siendo seis en los elegidos por parte de Luis Manuel Noriega, captador de talentos de los felinos. Observamos jugadores categoría 2005, 2004, 2003 y 2002 y ya llevamos algunos jugadores para otro filtro allá en la Ciudad de México, pero sí bastante productiva. Bueno, me llamó la atención que hay muy buen nivel futbolístico, sobre todo en categorías más chicas, hay muy buen nivel, bueno, en general, y jugadores muy resistentes, a pesar de las condiciones climáticas del calor, bueno, están acostumbrados y tienen mucha resistencia aeróbica los jugadores de acá. Destacó que los elementos requeridos deberán de presentarse en la cantera para tener otra prueba, la cual será dirigida por el director nacional de Fuerzas Básicas. Y bueno, ellos harán el viaje a México para otro filtro allá, para ser observados allá directamente con otros, con el director general de las Fuerzas Básicas del Club Universidad, quien al final es el que decide si el jugador se queda o no se queda. Bueno, el jugador que viene de fuera del distrito, bueno, de la Ciudad de México, se les da, en casa club se le llama, donde duermen, ahí se les da escuela, estudian allá, y toda la alimentación, el desayuno, comida y cena. Por último, Manuel Noriega señaló que en el mes de julio realizará una segunda visita al municipio petrolero para asistir a la edición 2018 de la Copa Mina, torneo en el que espera detectar a mazarietes veracruzanos. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.